Los estudiantes en Venezuela anuncian nuevas movilizaciones por las calles, van a exigir más recursos para las universidades y los colegios. Ellos aseguran que pese a la diáspora, tanto de alumnos como de maestros no van a dejar morir el derecho a la educación. En Caracas, Oliver Fernández tiene el reporte a esta hora. Oliver. Hola, buenas tardes. Alfredo García, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la libertad no se negocia y que los estudiantes de esta casa de estudios están dispuestos a conquistar esa libertad desde las calles. Esta semana del estudiante universitario es una conmemoración para los estudiantes de toda Venezuela, para los estudiantes de todo el país que aún estamos resistiendo y no vamos a desfallecer hasta cambiar el modelo político de nuestro país que nos permita unas universidades y un país definitivamente libre. Lo hacemos sobre todo porque entendemos que la única manera de tener universidades libres con libertad académica, donde los profesionales se gradúen para quedarse en su país y definitivamente defender a su patria, la única manera es cambiando el gobierno y la dictadura que estamos viviendo hoy en Venezuela. Los estudiantes universitarios estamos comprometidos con el cambio en nuestro país. Al menos 7.000 estudiantes se han ido de la Universidad Central de Venezuela, sin embargo, esto no será motivo para cerrar a la principal casa de estudios del país. Esta universidad está pronto a cumplir 300 años y no la va a cumplir cerrada. Esta universidad va a cumplir 300 años abierta, funcionando, cumpliendo con el país, creando ciencia, creando humanidades, creando filosofía, creando todo aquello que tiene que ver con el conocimiento libre, con el conocimiento que se expande sin que tenga ninguna limitación. En esta universidad no cabe pensamiento autoritario ni pensamiento único. Esta universidad es abierta y como es abierta está vinculada con el futuro. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, luego de regresar de una gira por diferentes universidades del mundo, pudo constatar el alto nivel de los estudiantes universitarios venezolanos. Se comprometió a mantener ese nivel. Además, se enfatizó que quienes pretendan acabar con el conocimiento en Venezuela serán derrotados. Yo vengo ahorita a realizar una serie de actividades en las universidades en el exterior y como Venezuela no hay. Eso se los digo, como Venezuela no hay, y como esta universidad no hay, y como las universidades venezolanas no hay. Aquí lo que procede es un cambio democrático de dirección del Ejecutivo y eso va a venir. El que pretende derrotar 300 años de historia va a salir derrotado. De tal manera que estamos de pie, estamos en la lucha, estamos en la firmeza y estamos al frente como nos corresponde estar. Esta semana del estudiante universitario se desarrollarán varias actividades y no se descarta que el próximo miércoles los universitarios tomen las calles para exigir un cambio de gobierno. Es la información que manejamos desde la Universidad Central de Venezuela y con ella los invitamos a que continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias.